China y Talandia acaban de firmar un acuerdo bilateral de exención de visados a sus ciudadanos a partir del 1 de marzo de este año. Bangkok acogió una ceremonia por la firma de estos acuerdos. El consenso se produce tras la primera consulta anual que han mantenido el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo tailandés, Parn Pri Vahidda Nukura, este año. Ambas partes han sellado también un acuerdo relativo al consulados chinos en las ciudades de Kung Kain y Chiang Mai. En 2025 se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Tailandia. Wang Yi expresó su deseo de que la exención de visados aumente los intercambios interpersonales entre ambas naciones.